¿Qué tú tienes que decir de este dramático juego ganado Fernando Rolmi? No, súper emocionante, yo creo que tremendo crédito a ambos picheos que mantuvieron el juego cerrado y gracias a Dios Ford dio ese doble y a la hora buena. Muchas gracias. ¿Qué tipo parece este equipo de los Tigres del Licei? No, tú sabes, es el equipo que caracteriza al Licei, un equipo que siempre está jugando un juego agresivo y yo creo que eso ha sido la clave. ¿Un mensaje de tu fanaticada? Nada, que nos sigan apoyando, que el Licei es campeón. Gracias.